Hola muy buenas, vengo a revelaros el juego de simpatía sintética, juego que para llevar a cabo requiere dos barajas, que inicialmente deben ser de distinto color, un suscriptor me preguntaba si podían ser las dos rojas, hombre poder pueden, lo que pasa que no será tan impactante porque no existe el cambio de color, pero ningún problema, tiene dos metodologías, la primera, la que aparece en el libro del cual lo leí, es la que os explico a continuación, luego la segunda, que es la versión Magic Urza y puesta a la venta en Magic Trick, vale, pues le preguntas, tienes, como ya veis, tienes dos barajas, baraja roja te la llevas a la mano izquierda y la sitúas de cara, antes le habrás preguntado, perdón, vamos por el principio, le habrás preguntado a tu espectador, a tu público, que baraja quiere usar, supongamos que te dice la azul, vale, pues tú sostienes la baraja roja en tu mano izquierda y le dices, de la roja voy a extraer una carta predicción y la azul, que las tendrás boca arriba o las habrás puesto boca arriba para proceder al movimiento que necesitas para hacerlo, se la entregarás al espectador para que la mezcle, por lo tanto, las coges, le preguntas, le comentas, voy a hacer una predicción, ¿qué baraja quieres más? como has dicho, la azul, y se la señalas acercando la baraja azul a la roja, por un momento, situarás el lado izquierdo del canto de la baraja, en lo alto de la baraja roja, y así, de esa manera, con los dedos largos, estos que aparecen por aquí, venir a buscar la carta que hay en el dorso, con lo cual, solo tienes que tirar de la carta azul, dejar por un momento la baraja roja, te habrás llevado una carta azul al dorso, a bottom, lo diré bien, a bottom de la baraja roja, y le entregas la baraja al espectador a mezclar, puede mezclar tanto como quiera, dado que el efecto ya casi, casi está producido, quedan una serie de movimientos, una vez mezclado, realizarás una extensión, para que el espectador coja una carta, pero claro, antes de que coja la carta, tú debes llevar a cabo tu predicción, que no habrás dejado la baraja en ningún momento, podrás hacerlo otro, con la mano derecha, ningún problema, y le indicas que vas a buscar una carta, una carta que dejarás oculta, para darle más misterios al final del juego, ¿qué vas a hacer? En realidad, buscar la carta repetida, el 3 de picas es la carta que te llevaste, directamente, extiendes, siempre poniendo las cartas frente a ti, para que nadie vea qué carta eliges, ni lo que estás haciendo realmente, y teniendo presente que cuando extiendas, cuando hagas extensión con las cartas, no asome la carta azul, porque si lo haces así, frente a tu público y extiendes, se vería, con lo cual es tan fácil de mover dos o tres cartas juntas, y llevas a cabo la extensión. En el momento que encuentres la carta repetida, que casualmente aparece enseguida, desplazarás con el dedo pulgar derecho, que es la que sostiene la carta que nos llevamos de la baraja azul, la desplazarás hacia la izquierda, uniéndola a la que tiene tu baraja roja, cortando el resto de las cartas, extrayéndolas, ya digo, no dejar ver en ningún momento la carta por debajo, ni por un lado, y situando estas en top o en bottom, según las vemos ahora de cara, ¿de acuerdo? Quedan aquí. Así que, ahora en tu mano izquierda, en bottom, tienes dos cartas del mismo valor, mismo palo, una roja y una azul. Procedes a realizar un doble lift, un break sobre las dos cartas. Las extraes, todo esto, yo lo estáis viendo de cara, pero evidentemente deberá ser así, para que vuestro público en todo momento vea las cartas del oso. Giras y extraes dos como una, dejando tu baraja boca arriba sobre la mesa a un lado. Sostienes las dos cartas así y no muestras la cara, ni tampoco que existen dos. Tu espectador elige de cualquier lugar una carta, cogemos la primera porque da exactamente igual, y la sitúas en lo alto, mostrando en todo momento los dos dorsos, el rojo y el azul. En ningún momento dejarás de mostrarlo. Y le recordarás a tu público que tú elegiste primero, por supuesto, aunque él no vio la suya, tú elegiste primero. Vale. Tu dedo pulgar derecho va a la parte inferior, y el dedo medio va entre la carta roja y la carta azul. Para así poder desplazar hacia abajo la carta azul oculta, movimiento que tu público no verá en ningún momento, porque lo harás oculto por las dos cartas. Es decir, las ponemos bien como estaban, así, situas el dedo, el dedo medio aquí, para poder arrastrar la de atrás hacia abajo. El dedo índice se pone en la zona central de la carta azul, y, como ya he dicho, el pulgar abajo. Desplazas hacia abajo y nadie ve nada. Todo esto, mientras hablas, explicas, lo que debas decir según la historia que le quieras incluir al juego. Hecho esto, ya puedes proceder a retirar inicialmente la carta roja, que es la que verdaderamente, y sostienes las dos azules como una. Puedes mostrar la carta roja. Esta es mi predicción. Todo el mundo ve todo el rato la carta azul en tu mano, que en realidad hay dos. Depositas la roja en lo alto de la baraja, y muestras tu carta azul observando tu público, que es exactamente la misma carta que él extrajo. A partir de aquí, para desprenderte, deshacerte de la carta doble que tenemos debajo, es tan fácil como sostener las dos cartas en forma de pala y recoger toda la baraja que está extendida dándole media vuelta y dejando la carta en lo alto. Es decir, habrán perdido durante un par de segundos de vista la carta, pero el efecto ya se produjo anteriormente. ¿De acuerdo? Así es como se lleva a cabo este efecto. Así viene explicado en el libro. Bien, antes de continuar, doy por resuelto los concursos de la Bicycle Carnival de Hedge. en el que había que hacer un vídeo de menos de un minuto y había que traer un juego comercializable para que se ponga a la venta en Magic Trick. Bueno, ambos ganadores son Magia Samael y Frank R. Muñiz. Así que si observáis el vídeo y sabéis que soy ganador, os ponéis en contacto conmigo y os entrego las barajas. ¿De acuerdo? Pues... ...